hola mis amados sagitarianos sagitario vamos a ver qué tienen los ángeles para ti qué mensaje tienen para ti qué consejos quieren darte los ángeles ya que estamos a punto de terminar este mes y un nuevo mes ya viene por ahí noviembre vamos a ver que los ángeles quieren decirte mi amados sagitariano o sagitariana vamos a comenzar con el tarot de los ángeles de la sabiduría que tienen para ti dicen los ángeles no todo lo que reluce es oro no todo lo que reluce es oro a veces te dejas llevar por la primera impresión y tiras todo por la borda dejándote llevar por ese impulso y después ves como se caen las máscaras después como dicen por ahí estás con el rabito entre las piernas como los perros porque fuiste es muy duro o dura con otra persona y no vistes que lo que por lo que dejaste es todo no era lo que tú realmente habías percibido porque te dejaste llevar por la emoción y no lo analizaste no lo pensaste es entonces los ángeles están pidiendo que te aguantes que pienses antes de tomar decisiones los maestros divinos dicen que dejes de sufrir que hay sufrimiento en tu vida y que tenga autocontrol que te conectes con tu yo superior para que puedas desarrollar el autocontrol porque tu temperamento te puede llevar al sufrimiento tu temperamento te va a poner en situaciones difíciles porque dijiste wow dejé lo que tenía en manos por cien volando y esto no era lo que yo había pensado entonces los ángeles te están diciendo cuidado porque puedes estar en en situación bien difícil en situaciones muy difíciles porque te lanzaste sin medir las consecuencias dice que tú eres el único que puede ganar o perder que encuentres el balance y que comienza a enfrentar tus oscuridades porque son las que no te dejan avanzar son las que te detienen y son las que te hacen perder el autocontrol son los ángeles te están diciendo que debes tener el autocontrol de tus oscuridades de estos pensamientos negativos que son los que te están llevando por el camino equivocado que es el momento de sanar y de hacer la conexión con tu yo superior que te retires para que hagas esa conexión ese silencio buscado que los recomiendo yo tanto en mis talleres ese silencio buscado ese silencio con dios con el creador para que puedas tener la armonía que tanto tú deseas porque vas a estar en una encrucijada es vas a estar en un momento bien difícil y vas a decir guau lo que yo solté y a donde estoy ahora entonces tus oscuridades te van a llevar a tomar decisiones que te van a poner en situaciones más difíciles así que el arcángel rafael te dice que es el momento de cuidarte tanto espiritual como emocional mental y corporal que es el momento de tomar la decisión de el balance emocional espiritual y corporal el sol va a brillar siempre después de cada tormenta el sol brilla y reluce pero sólo si tú tomas el paso de conectarte con dios con el universo con la divinidad como tú quieras llamarle dios está ahí esperando por ti esperando por ese momento pero debes tener mucho cuidado porque si te dejas llevar por los impulsos y esos pensamientos negativos que vienen a tu mente vas a tirar todo por la borda y vas a estar en situaciones bastante fuertes bastante negativas y que cuídate mucho de no salirte de tu centro de no salirte de tu centro y si ya te lanzaste y viste que ya eso no dio como tú querías no importa unifícate con dios y pídele que te muestre el camino que él te va a mostrar el camino para construir y transformar y crear tu ser y llevarte al otro lugar donde debes estar el misterio y la energía sanadora cerrarán puertas en tu vida dios está trabajando cuando dios está trabajando tras bambalina para cerrar esas puertas que no te están que no te están sirviendo en este momento dios va a cerrar esas puertas y el arcángel ariel está trabajando para cerrar esas puertas que te están haciendo daño en estos momentos así que mi amado sagitariano sagitariana mucho cuidado con perder el control te están pidiendo que mantengas el control y como puedes mantener el control y el balance es en oración en oración en oración y en unificación con dios el universo la debilidad del creador como tú quieras llamarle ahí es que vas a mantener tu control pidiéndole sabiduría y comprensión por aquello que tú no tienes el control y no puedes cambiar y te dicen somos los ángeles que bajamos para traerte la luz basta de trabas cuando tomes esta decisión por fin vendrá lo nuevo te invito a vivir con sabiduría y comprensión los ángeles te están guiando los ángeles te están guiando y te dice estamos aquí dándote la luz no te preocupes estamos contigo dios el universo está contigo dándote luz pero tú debes pedir la sabiduría y la comprensión y la unificación con el padre para que puedas salir adelante en esa situación en la que te encuentras vamos a ver qué más tienen que decir las cartitas de 8 dice deja de compararte no te compares tú no eres igual a nadie y nadie es igual a ti te puedes parecer pero no eres igual dice deja de compararte porque tú eres un ser diferente eres un ser puro eres un ser maravilloso eres un ser sabio lleno de compasión lleno de amor no te compares porque tú no tienes comparación todos los hijos de dios son diferente y dios los ama a cada uno por igual no te compares ese es el mensaje que hay para ti mi amado sagitariano creo que los ángeles quieren decir algo más vamos a ver qué más quieren decir los ángeles los guías te dicen que es hora de manifestar tu creatividad los guías de la creatividad dice es momento de la invención es momento de transformar tu vida es momento de tomar las riendas de tu vida y no permitir que otros te la controlen usándote y usando herramientas que sólo hacen que te desequilibres los guías te piden que te reinventes en la unificación con dios ese es el mensaje que hay para ti mi amado sagitariano sagitariana así que espero que te haya gustado dame un dedito para arriba comparte este mensaje si así lo deseas déjame tus comentarios si no te has suscrito al canal suscríbete y dale a la campanita para que puedas recibir notificación de mis nuevos mensajes y de todo lo que comparto aquí en el canal abajo en la cajita de información te dejo mis datos de contacto y el link de mi nuevo libro un alma y una vida llenas de alas angelicales chau hasta pronto que dios te bendiga no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor gracias gracias gracias